¡Atrévete! Atrévete es sin duda la más cañera, por así decirla, de las cuatro. La gente en cuanto la empiece a escuchar va a saber que es el sueño de Morfeo, porque esa intro celta tan característica como que puede recordar que quizá nunca volverá, a Ocupa de tu corazón, a singles de hace unos años. Y no sé, yo creo que es un tema que tiene mucha vitalidad, que invita también a la fiesta, a la diversión, y el mensaje también es un poco, quizá más que esperanzador, este mensaje es más de ánimo, de luchar por los objetivos, muchas veces dejamos de hacer muchas cosas por miedo, y hay una frase que lo hice claro, que para conseguir algo tienes que arriesgar muchas veces, tienes que aprender a perder, y al final yo creo que la vida son todo lecciones y que todo nos lleva a un sitio. Yo creo que musicalmente también es una canción que últimamente también nos ha influenciado grupos, tipo Man For And Sons, y quizá en esta canción es donde más se refleja ese estilo, yo creo que es un sonido también muy americano, que también en los últimos discos también, yo creo que también nos hemos influenciado por ese estilo de música y de bandas, y no sé, yo creo que es un tema muy morfeo, una intro, lo que decía Raquel, que recuerda mucho, nunca volverá a ese tipo de tiempos alegres y vitalistas que también nos definen mucho. Y hay antecedentes en el festival de música celta y demás, lo que pasa yo creo que un poco, de hecho hemos estado escuchando alguna canción en la que ya llevaban flautas, llevaban violines, pero yo creo que la forma de mezclar esa música celta con el pop rock, porque al final el sueño morfeo es un grupo de pop rock, es lo que nos hace distintos, y yo creo que el ejemplo es salta, salta. A nivel de producción fue un tema un poco complicado, porque hacer en tres minutos y enseñar en tres minutos, Gaita, Estrofa, Estribillo, Puente, queremos que además todo también el final de Atrévete te lleva a, pues eso, necesitas tu tiempo y eso meterlo en tres minutos es muy complicado, ¿no? Pero bueno, fue un reto y nos lo pasamos muy bien. Además yo creo que en general la gente de fuera piensa que España es flamenco, siempre asocia a España al flamenco, que lógicamente el flamenco es una de las músicas más importantes de este país, pero la zona norte de España tiene mucha influencia celta y su música tradicional es toda con gaita, con flauta y a lo mejor de principio es ir a España con gaitas, no entendemos nada, pero también como dar a conocer esa faceta de la música española que no es tan conocida afuera, ¿no?